A partir de aquí comienza el verdadero estudio del violín. Vamos a ir analizando poco a poco un método que se llama Nicolás Larrault que nos lleva desde lo más simple, que son arqueos sueltos, luego ligados, luego ir poniendo dedos hasta más o menos dominar la primera posición y ya poder tocar varias piezas de un cierto nivel. Es un método muy bueno y lleva un gran avance. Entonces, el método se los voy a dejar en la descripción en formato de PDF. La manera en que lo vamos a estudiar va a ser que ustedes en una computadora o de preferencia que impriman el método, lo van a tener en físico y yo les voy a estar explicando poco a poco cada uno de los ejercicios y les voy a enseñar cómo tocarlos y los vamos a ir analizando al mismo tiempo. Entonces, para llegar a este punto es necesario ver los anteriores videos, saber absolutamente todo lo básico que es cómo sujetar el arco, cómo sujetar el violín, cómo afinar el violín para tenerlo afinado y empezar a tocar y también los videos de teoría que nos enseñan ritmos y nos enseñan un poco de lectura para ya analizarlo bien. Entonces, vayamos poco a poco adentrándonos a este método. Lo primero que vamos a encontrar en el método, en la página 5, que inicia en parte 1, van a ser dos figuras nuevas, que son este cuadrito y esta V. Estos símbolos significan, en el cuadrito recordado, que el arco se va a tocar del talón, que ya quedamos, que era esta parte, a la punta, que vendría siendo arco hacia abajo y la figura de V es arco hacia arriba, o de la punta hacia el talón. Técnicamente, lo que tengo entendido es que significa que esta parte es la parte del talón y esta parte simboliza a la punta. Eso solamente es un dato curioso. Ahora, muy bien, para iniciar con el método, los primeros ejercicios son puras cuerdas sueltas. Entonces, tenemos que saber la altura en notas de las cuerdas, que vendrían siendo esta. La cuarta cuerda es un Sol y se simboliza abajo de dos líneas extra. Esta sería el Sol. La tercera cuerda es un Re, abajo de la primera línea. La segunda es un La y la primera cuerda es un Mi. Esta vendría siendo la cuerda más aguda. Después la segunda un poquito más ancha. La tercera. Y el Sol, que vendría siendo la cuarta, es la cuerda más ancha, que vendría siendo esta que tenemos aquí. La más aguda es Mi, la que sigue La, después Re y después Sol. Muy bien, ahora sí, comencemos con el método. Ya sabemos qué figuras nos van a dar en arco hacia abajo, arco hacia arriba. Y ahora, lo que nos concierne es comenzar el método. Yo lo tengo aquí a un ladito. Ustedes deben de tenerlo ya sea en físico o estarlo analizando en su computadora. Muy bien, el primer ejercicio, si nos damos cuenta, en ritmo nos tiene una C. La C en métrica significa compás completo, o que vendría siendo cuatro cuartos. Entonces, vamos a contar cuatro tiempos para cada compás. Y si ponen atención, solamente es la nota de Sol. Sería Sol, 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 durante cuatro tiempos. Entonces, el primer ejercicio es muy simple. Colocamos el codo a la distancia que ya les había sugerido antes, que es cerca de la nariz. Y solamente tocamos Sol hasta finalizar el ejercicio, que vendría siendo uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pongan atención en que el arco no les baile. Recuerden que esto se controla con la muñeca. Y así hasta que terminamos el ejercicio. Cuatro tiempos para cada compás. Recuerden controlar bien el arco con la muñeca. Ahora, siguiente ejercicio, ejercicio número dos. Si nos ponemos a analizarlo, es prácticamente igual al ejercicio uno. Solamente que ahora es en la cuerda de Re. Vendría siendo esto. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y así hasta que termine el ejercicio. Vamos con el ejercicio número tres. El ejercicio número tres tiene la misma métrica. Son compases de cuatro cuartos, solamente que ahora tenemos la figura de blanca con puntillo. Recuerden el efecto del puntillo, que es agregar la mitad del tiempo a la figura. Entonces, va a durar tres tiempos y tenemos un silencio de negra. En este caso, vamos a tocar durante tres tiempos y nos detenemos en el tercero y después comenzamos. Aquí lo que cambia es que ya trabajamos con las dos cuerdas. Si analizamos, es un sol y después un Re. Sol, Re, Sol, Re. Ese ejercicio es para trabajar con las dos cuerdas. Acuérdense del cambio del codo, el ángulo. Y el ejercicio sería esto. Un, dos, tres, silencio, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, eso es todo el ejercicio. Tengan mucho cuidado en el cambio de ángulo del codo. Este debe de ser sutil, no debe de ser golpeado. Poco a poco se va adquiriendo la experiencia para hacerlo. Al principio no importa cómo lo hagan. El chiste es que vayan a tiempo. Pero traten de ser suaves. El arco, el arco cuando está derecho se oye más fuerte, pero es un poco tosco. Cuando lo inclinamos un poco hacia afuera, moviendo la muñeca así, se oye más suave, pero tiene poco volumen. Entonces tienen que ir adaptando a lo que a ustedes les guste. Las dos técnicas se utilizan para diferentes piezas. Pero por lo pronto, con que suene, es suficiente. Ejercicio número cuatro. Ahora, si nos ponemos a analizarlo, son solamente la cuerda de la. Entonces el ejercicio, puras redondas en cuerda de la, sería igual a los primeros. Uno, dos, tres, cuatro. Teniendo cuidado, como siempre en lo mismo. Que no baile, que no se les mueva, todo. Ejercicio número cinco. El ejercicio número cinco es idéntico al ejercicio número tres. Vamos haciendo saltos con notas que son blancas con puntillo, que duran tres y un silencio. La diferencia es que ahora incluimos la cuerda de la. El ejercicio es sol, re, sol, re. Después re, la, re, la. Ahora ya vamos a jugar en las tres cuerdas. Muy bien. El ejercicio sería este. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ese sería el ejercicio 5 Después vendría el 6 Que es exactamente lo mismo, solamente que a la inversa Empezamos de la, sería la, re, la, re Y después re, sol, re, sol Exactamente igual 1, 2, 3, 4, 1 Muy bien Estos ejercicios son un poco enfadosos Pero son los que más nos ayudan Controlando el arco Es como vamos a tocar prácticamente lo que sea Por eso hay que ponerles mucha atención Recuerden que esta es la base Y esto es lo primordial para tener un buen avance Vamos con el ejercicio 7 Ejercicio 7 es parecido al 1, al 2 y al 4 Que son cuerdas sueltas, puras redondas Solamente que ahora ya incluimos la nota de mi Es solamente mi, primera cuerda Y es lo mismo 1, 2, 3, 4 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nuevamente cuiden que el arco esté derecho Que no les baile nada Y traten de sacar un sonido limpio Esto se logra haciendo una velocidad simétrica Correspondiente Que no tenga frenones Sin miedo Simplemente vayan jalando suavemente Ahora, ejercicio 8 Igual, son redondas Pero ahora pasamos por todas las cuerdas Sol, re, la, mi y regreso Mi, la, re, sol Ejercicio 8 sería 1, 2, 3, 4 Bajamos el codo 1, 2, 3, 4 La 1, 2, 3, 4 Se repite el mi Y listo Ese era el ejercicio 8 Ejercicio 9 Es parecido al ejercicio 3 El ejercicio 5 El ejercicio 6 Que vamos de cuerda en cuerda Saltando con ritmo de 3 tiempos Y llegamos al final Y regresamos Recuerden que el ejercicio termina Hasta donde está la doble línea Este es el primer ejercicio Que tenemos 2 sistemas O 2 renglones Vamos a hacerlo El 9 Sería 1, 2, 3 Silencio 1, 2, 3 4 1, 2, 3 Ahora re Siguientes cuerdas Siguientes cuerdas Siguientes cuerdas Siguientes cuerdas Siguientes cuerdas Ese sería el ejercicio nueve. El ejercicio diez, vemos todas las cuerdas, pero vamos a saltar a partir de sol. Sol, re, sol, re, sol, la, sol, la, sol, mi, sol, mi. Igual, tiempos de blanca con puntillo y silencio. Ejercicio diez. Sería uno, dos, tres, cuatro. 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 Cuidado con el cambio, ¿no? Tres. Uno, dos, tres, cuatro. El cambio en mi es muy brusco. Deben de aprovechar el silencio para hacer el cambio del codo, para que el ángulo sea el correcto para tocar la cuerda. Tenemos que saltar una cuerda y en una ocasión tenemos que saltar dos. Entonces tenemos que ser muy precisos en el cambio del codo. Ahora vamos con el ejercicio once, que es exactamente lo mismo, pero al revés, a partir de mi. Vendría siendo mi la base y de ahí vamos saltando a cada cuerda. Sería uno, dos, tres, silencio. Uno, dos, tres, silencio. Aguas con el cambio. Hasta sol. Muy bien. Bien, el ejercicio 12 es prácticamente lo mismo, solamente que sin los silencios, entramos más directo a la cuerda, es un poco más tosco, pero traten de suavizarlo cambiando rápido, primero estudiando muy lento para que encuentren el ángulo de cambio exacto y ya después lo cambian de manera correcta, de manera rápida. Sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, blanca en un puntillo, 2, 3, silencio y empezamos a arco hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4. A mitad del ejercicio se van a encontrar una blanca con puntillo, tocamos 3, el silencio lo aprovechamos para volver a regresar el arco a la parte del talón y ya comenzamos en la cuerda de mi para abajo. Ejercicio 13, aquí empezamos a ver las blancas, es lo mismo solamente que más rápido, si hicieron ejercicios de arqueo a diferentes velocidades ya van a estar más o menos acostumbrados. Entonces, si lograron hacer eso, bien, y si no, aquí las vamos a ir desarrollando poco a poco. Tenemos dos blancas por compás, para equivaler a los cuatro tiempos, y son dos notas por cuerda. Sería sol, sol, re, re, la, la, mi, mi, y de regreso, mi, mi, la, la, re, re, sol, sol. Ejercicio 13, dos tiempos serían. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nuevamente mis más recomendaciones Tengan mucho cuidado de que el arco no les baile Porque ahora tenemos más velocidad Y controlenlo con el antebrazo Antebrazo y muñeca Para que el arco vaya fluido Siguiente compás Ahora tenemos dos notas de la misma cuerda Y luego saltamos a la siguiente y nos regresamos a la anterior Dos notas de la siguiente cuerda Saltamos a la siguiente y nos regresamos a la anterior Que vendría siendo una secuencia como Sol, sol, re, sol Re, re, la, re La, la, mi, la Y luego se invierte Mi, mi, la, mi La, la, re, la, re, re, sol, re, sol Todo en tiempo de blancas Solamente en redonda el final Y sería ejercicio catorce así Uno, dos, tres, cuatro Lo, dos, tres, cuatro Lo, dos, tres son 3 4 y terminamos el ejercicio 14 este ya nos lleva más movimiento de cuerdas de cuerda a cuerda ahora el ejercicio 15 es saltando de una cuerda a otro y después regresamos a la misma cuatro tiempos serían blancas dos blancas y después una redonda dos blancas y después una redonda sería sol re sol re la re la mi la y ya regresamos re la re sol re sol recuerden blancas y después redondas ejercicio 15 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,3,4 aquí tengan cuidado nuevamente con el cambio de cuerdas ahora no es necesario que la hagan a esa velocidad puede ser más lento el chiste es que hagan bien el movimiento ahorita estamos hablando de técnica y mientras más depurada tengan la técnica mejor les va a salir para esto se necesita estudiar lento siempre muy lento y darle mucha dedicación ese fue el ejercicio 15 ahora el ejercicio 16 es exactamente lo mismo que hacíamos anteriormente de ir brincando unas cuerdas solamente que ahora son con blancas cambia la velocidad y tenemos a mitad del ejercicio un sol después silencio y comenzamos arco hacia abajo para la acción選 cannonsfil esto hay 2 3 3 entre 4,1,2,3,4,1,2,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 ,1,2,3,4,1,2,3,5,1,2,3,5,2,4,1,3,4,1,2,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,5,4,1,3,4,1,2,1,2,4,1,2,3,5,1,2,3,4 Y terminamos. Tengan cuidado con los cambios. Como les digo, no lo hagan tan rápido. Yo aquí lo hago porque son muchos ejercicios y no hagamos que dure tanto este video. Muy bien. Exactamente lo mismo, solamente que cambiando de cuerda en cuerda, de una en una. Ejercicio 17. Sol, re, sol, re. Re, la, re, la, la, mi, la, mi, mi, la, mi, la, la, re, la, re, re, sol, re, sol. Vendría siendo esto. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos. Y listo. Por este video yo creo que sería todo. En el siguiente video continuaremos aún con los arqueos. Estos arqueos los debemos de practicar mucho. Mucho, mucho. Son prácticamente para una semana de práctica antes de comenzar con lo siguiente. Entonces, en el siguiente video continuaremos con los arqueos, el análisis del método para terminarlos por completo. Y que eso sea una práctica por lo menos por unos tres días o por una semana, que sería lo ideal. ¡Nos vemos!